decreto número 18 2002 el congreso de la república de guatemala considerando que de conformidad con el tercer párrafo del artículo 133 de la constitución política de la república de guatemala la superintendencia de bancos organizada conforme a la ley es el órgano que ejercerá la vigilancia e inspección de bancos instituciones de crédito empresas financieras entidades afianzadoras de seguros y las demás que la ley disponga considerando que corresponde a la superintendencia de bancos entre otras atribuciones cumplir y hacer cumplir las leyes reglamentos disposiciones y resoluciones aplicables a fin de que las entidades sujetas a su vigilancia e inspección mantengan la liquidez y solvencia adecuadas que les permita atender oportuna y totalmente sus obligaciones y evalúen y manejen adecuadamente la cobertura distribución y nivel de riesgo de las operaciones que efectúen en función de la protección de los intereses del público que confía sus ahorros a dichas entidades considerando que si bien la superintendencia de bancos en el pasado reciente se vio fortalecida a través de reformas legales los cambios tecnológicos y estructurales experimentados por el sistema financiero del país y la influencia de las tendencias de los mercados financieros internacionales demandan una supervisión efectiva congruente con dichos cambios considerando que los grupos financieros que de hecho se han conformado dentro del sistema financiero del país carecen de regulación específica para el desarrollo y supervisión de sus actividades lo cual incrementa los riesgos que en determinado momento pueden afectar la estabilidad del sistema bancario por lo que es necesario establecer un marco regulatorio que propicie un adecuado sistema de supervisión en forma consolidada de los mismos considerando que para el adecuado cumplimiento de las funciones constitucional y legalmente asignadas a la superintendencia de bancos se hace necesario un marco regulatorio que dote al órgano de supervisión entre otras de la capacidad para desarrollar su labor de vigilancia e inspección de manera preventiva así como de facultades sancionatorias considerando que el artículo 119 literal k de la constitución política de la república de guatemala establece que es obligación fundamental del estado proteger la formación de capital el ahorro y la inversión por tanto en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a de la constitución política de la república de guatemala decreta la siguiente ley de supervisión financiera capítulo i superintendencia de bancos artículo 1 naturaleza y objeto la superintendencia de bancos es un órgano de banca central organizado conforme a esta ley eminentemente técnico que actúa bajo la dirección general de la junta monetaria y ejerce la vigilancia e inspección del banco de guatemala bancos sociedades financieras instituciones de crédito entidades afianzadoras de seguros almacenes generales de depósito casas de cambio grupos financieros y empresas controladoras de grupos financieros y las demás entidades que otras leyes dispongan la superintendencia de bancos tiene plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones goza de la independencia funcional necesaria para el cumplimiento de sus fines y para velar porque las personas sujetas a su vigilancia e inspección cumplan con sus obligaciones legales y observen las disposiciones normativas aplicables en cuanto a liquidez solvencia y solidez patrimonial artículo 2 supervisión para los efectos de esta ley se entiende por supervisión la vigilancia e inspección de las entidades a que se refiere el artículo anterior realizada por la superintendencia de bancos con el objeto de que las mismas adecúen sus actividades y funcionamiento a las normas legales reglamentarias y a otras disposiciones que le sean aplicables así como la evaluación del riesgo que asuman las entidades supervisadas la función de supervisión que ejerce la superintendencia de bancos no implica en ningún caso la asunción de responsabilidades por esta o por sus autoridades funcionarios o personal por la gestión que realicen las entidades sometidas a su supervisión ni garantiza el buen fin de dicha gestión la que será siempre por cuenta y riesgo de la propia entidad de sus administradores y de sus accionistas artículo 3 funciones para cumplir con su objeto la superintendencia de bancos ejercerá respecto de las personas sujetas a su vigilancia e inspección las funciones siguientes a cumplir y hacer cumplir las leyes reglamentos disposiciones y resoluciones aplicables b supervisarlas a fin de que mantengan la liquidez y solvencia adecuadas que les permita atender oportuna y totalmente sus obligaciones y evalúen y manejen adecuadamente la cobertura distribución y nivel de riesgo de sus inversiones y operaciones contingentes c dictar en forma razonada las instrucciones tendientes a subsanar las deficiencias o irregularidades que encontraré de imponer las sanciones que correspondan de conformidad con la ley e ejercer vigilancia e inspección con las más amplias facultades de investigación y libre acceso a todas las fuentes y sistemas de información de las entidades supervisadas incluyendo libros registros informes contratos documentos y cualquier otra información así como a los comprobantes que respaldan las operaciones de las entidades supervisadas toda sociedad empresa o persona particular que preste a las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la superintendencia de bancos servicios informáticos contables legales de custodia de intermediación de valores u otras operaciones tiene la obligación de permitir el acceso a sus instalaciones a las personas nombradas por la superintendencia de bancos así como de proporcionarles toda la información documentos registros o comprobantes que respaldan las operaciones negocios contratos o asuntos que tengan relación con la entidad supervisada a la que le prestan servicios f solicitar directamente a cualquier juez de primera instancia de los ramos civil o penal las medidas precautorias que considere necesarias para poder cumplir con su función de vigilancia e inspección en caso de negativa impedimento o retraso por parte de la entidad correspondiente o de la sociedad empresa o persona particular contratada para prestarle los servicios enumerados en el inciso anterior las cuales se decretarán sin necesidad de audiencia previa g requerir información sobre cualesquiera de sus actividades actos operaciones de confianza y su situación financiera sea en forma individual o cuando proceda en forma consolidada h realizar su vigilancia e inspección sobre la base de una supervisión consolidada y evaluar las políticas procedimientos normas y sistemas de las entidades y en general asegurarse que cuenten con procesos integrales de administración de riesgo j efectuar recomendaciones de naturaleza prudencial tendientes a que identifiquen limiten y administren adecuadamente los riesgos que asuman en sus operaciones constituyan las reservas de evaluación que sean necesarias para cubrir el riesgo de irrecuperabilidad y mantengan patrimonio suficiente con relación a tales riesgos k velar por el cumplimiento de manera general y uniforme de las operaciones de contabilidad de conformidad con la normativa emitida por la junta monetaria l velar por el cumplimiento de las disposiciones generales emitidas por la junta monetaria que norman las operaciones de confianza m velar por el cumplimiento de las normas emitidas por la junta monetaria para que las entidades proporcionen al público información suficiente verás y oportunas sobre sus actividades y su situación financiera en forma individual y cuando corresponda en forma consolidada n publicar información suficiente verás y oportunas sobre la situación financiera de las entidades sujetas a su vigilancia e inspección en forma individual o consolidada n normal de manera general y uniforme los requisitos mínimos que las entidades sujetas a su supervisión deben exigir a los auditores externos o firmas de auditoría en la realización de auditorías externas a las mismas o llevar registros de los bancos sociedades financieras grupos financieros empresas controladoras empresas responsables almacenes generales de depósito casas de cambio compañías de seguros y fianzas y otras entidades que conforme la ley estén sujetas a la vigilancia e inspección de la superintendencia de bancos de los directores funcionarios superiores y representantes legales de las entidades referidas así como de auditores externos agentes de seguros y otros que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines p solicitar a la autoridad que corresponda a la liquidación o la declaratoria de quiebra de entidades sujetas a su vigilancia e inspección en los casos que proceda de conformidad con la ley q proporcionar la información estadística o datos de índole financiera que requiera la junta monetaria el banco de guatemala o el tribunal competente r participar y formar parte de organismos asociaciones entidades y foros internacionales de supervisión así como poder suscribir y adherirse a declaraciones emitidas por estos de conformidad con la ley s intercambiar información con otras entidades de supervisión nacionales o extranjeras para propósitos de supervisión t denunciar ante autoridad competente los hechos que puedan tener carácter delictuoso acerca de los cuales tenga conocimiento por razón de sus actividades para lo cual queda autorizada para proporcionar información que identifique a depositantes o inversionistas cuando sea requerida judicialmente u proponer a la junta monetaria los reglamentos disposiciones y demás normativa que deba dictar en materia de su competencia de conformidad con la ley v dictar las disposiciones necesarias para que las entidades supervisadas le remitan los informes datos antecedentes estadísticas y otros documentos sobre su situación financiera determinando el plazo y la forma o medio por el que dicha información le habrá de ser remitida y w ejercer las demás funciones que le correspondan de acuerdo con las leyes reglamentos y otras disposiciones aplicables capítulo 2 organización de la superintendencia de bancos artículo 4 dirección y representación legal el superintendente de bancos es la autoridad administrativa superior de la superintendencia de bancos ejerce su representación legal tanto para actuar judicial como extrajudicialmente en el ámbito de su competencia en consecuencia tiene las facultades para ejecutar los actos otorgar y revocar mandatos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la superintendencia de bancos según su naturaleza y objeto de los que de él se deriven y de los que con ella se relacionan artículo 5 nombramiento el superintendente de bancos es nombrado por el presidente de la república para un periodo de cuatro años seleccionado de una terna propuesta por la junta monetaria con el voto favorable de las tres cuartas partes de la totalidad de los miembros de dicha junta en caso de muerte renuncia abandono del cargo impedimento definitivo para el ejercicio del cargo de superintendente de bancos se procederá a nombrar al sustituto para terminar el periodo de su antecesor conforme el procedimiento indicado en el párrafo anterior artículo 6 requisitos de elegibilidad el superintendente de bancos debe ser guatemalteco de origen hallarse en el goce de los derechos ciudadanos mayor de 30 años persona de reconocida aprobidad y acreditar como mínimo grado académico de licenciatura en el área contable y de auditoria económica o de ciencias jurídicas y sociales en este último caso con acreditamiento académico en el área financiera o económica en todos los casos deberá acreditarse notoria competencia en técnica bancaria o supervisión financiera gozará de iguales prerrogativas e inmunidades que los ministros y secretarios de la presidencia de la república artículo 7 impedimentos no podrán ser nombrados para el cargo de superintendente de bancos a los dirigentes de organizaciones de carácter político gremial empresarial o sindical b los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la república así como de los ministros o viceministros de estado o de los miembros de la junta monetaria y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las autoridades del banco de guatemala y de la superintendencia de bancos c los directores administradores o accionistas cuando posean 10% 10% o más de la propiedad accionaria de cualesquiera de las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la superintendencia de bancos y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad d los que sean deudores reconocidamente morosos e los que tengan antecedentes de insolvencia o quiebra así como las personas que estén sujetas a juicio por procesos de esta materia ante los tribunales competentes y las personas contra las que exista sentencia firme condenatoria por los delitos de estafa o quiebra f los que hayan sido condenados por delitos que impliquen falta de probidad y g los que por cualquier razón sean legalmente incapaces para desempeñar el cargo artículo 8 exclusividad de funciones el superintendente de bancos está obligado a dedicarse a tiempo completo al servicio de la superintendencia de bancos y sus funciones son incompatibles con el ejercicio de cualquier otro cargo público o privado ya sea remunerado o no artículo 9 atribuciones el superintendente de bancos tendrá las atribuciones siguientes a administrar la superintendencia de bancos b establecer la estructura organizacional que permita a la superintendencia de bancos cumplir su objeto c dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo ordenado de la administración interna de la superintendencia de bancos de delegar cuando a su juicio lo estime pertinente sus facultades administrativas y técnicas en las autoridades y funcionarios de la superintendencia de bancos e proponer a la junta monetaria el nombramiento de los intendentes y directores de la superintendencia de bancos f nombrar y remover a los demás funcionarios y empleados de la superintendencia de bancos g someter a la aprobación de la junta monetaria el presupuesto anual de la superintendencia de bancos h informar a la junta monetaria trimestralmente cuando ésta lo requiera o cuando el superintendente lo estime pertinente sobre la situación financiera de las entidades sujetas a vigilancia e inspección de la superintendencia de bancos asimismo en el mes de febrero de cada año o cuando el congreso de la república lo requiera deberá informar a este o a la comisión legislativa que el mismo determine sobre la situación financiera del sistema bancario y resolver sobre las solicitudes escritas de las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la superintendencia de bancos dentro del plazo de 30 30 días siguientes a la fecha de recepción de las mismas j fungir como asesor ex oficio con derecho a voz pero sin voto en las sesiones de la organizadores de nuevas entidades bancarias accionistas miembros de un consejo de administración o de una junta directiva gerentes generales o su equivalente de las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la superintendencia de bancos y l ejercer las demás atribuciones funciones y facultades que le corresponden de conformidad con la ley artículo 10 sustitución temporal en caso de impedimento o ausencia temporales el superintendente de bancos será sustituido por uno de los intendentes que la junta monetaria designe artículo 11 causales de remoción el superintendente de bancos será removido por el presidente de la república cuando se produzca cualesquiera de las situaciones siguientes a haber sido condenado en sentencia firme en juicio penal por delitos que impliquen falta de probidad en caso de dictarse auto de prisión preventiva quedará inhabilitado temporalmente para el ejercicio de sus atribuciones funciones y facultades y lo sustituirá el intendente que designe la junta monetaria mientras se encuentre en tal situación y b haber sido declarado por tribunal competente en estado de interdicción o de quiebra no obstante lo dispuesto anteriormente el superintendente de bancos deberá ser removido inmediatamente de su cargo por el presidente de la república a solicitud de la junta monetaria por decisión tomada por ésta con el voto favorable de las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros cuando sea responsable de actos evidentemente opuestos al objeto naturaleza funciones e intereses de la superintendencia de bancos u otra causa justificada artículo 12 vacancia si se produce la vacancia del cargo de superintendente de bancos sin que se haya nombrado a su sucesor actuará como superintendente de bancos hasta el nuevo nombramiento el intendente que designe la junta monetaria artículo 13 incompatibilidad el superintendente de bancos y sus subalternos no podrán ser directores funcionarios empleados o asesores de las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la superintendencia de bancos ni auditores externos socios o miembros de firmas de auditoría que presten sus servicios a tales entidades artículo 14 autoridades y funcionarios son autoridades de la superintendencia de bancos además del superintendente de bancos los intendentes quienes deben reunir las mismas calidades requeridas para ocupar el cargo de superintendente de bancos son funcionarios de la superintendencia de bancos los directores subdirectores asesores supervisores e inspectores artículo 15 protección legal no podrá iniciarse proceso penal en contra del superintendente de bancos y de los intendentes de la superintendencia de bancos sin que previamente la corte suprema de justicia declare que alugar el mismo se exceptúa el caso de flagrante delito 1 1 ver sentencia dictada por la corte de constitucionalidad el 21 de diciembre de 2004 en el expediente número 670 2003 las autoridades funcionarios y empleados de la superintendencia de bancos contra quienes se planten procesos juicios o demandas derivados de actos y decisiones adoptados de conformidad con la ley en el ejercicio de sus atribuciones funciones u obligaciones tienen derecho a que la superintendencia de bancos cubra los gastos y costas que sean necesarios para su defensa lo dispuesto en el párrafo que anteced se aplicará a aquellas autoridades funcionarios y empleados de la superintendencia de bancos aun cuando ya no se encuentren en el ejercicio de dichos cargos siempre y cuando los procesos juicios o demandas que se planten deriven de actos y decisiones adoptados de conformidad con la ley en el ejercicio de las atribuciones funciones u obligaciones que les correspondían la junta monetaria a propuesta de la superintendencia de bancos emitirá el reglamento en el que se determinará el mecanismo que deba implementarse a los efectos de lo dispuesto en el presente artículo artículo 16 relaciones laborales las relaciones laborales entre la superintendencia de bancos y sus trabajadores se regirán por el reglamento interno que emitirá la junta monetaria a propuesta del superintendente de bancos y supletoriamente por las disposiciones contenidas en el código de trabajo artículo 17 presupuesto de la superintendencia de bancos y cuotas de inspección la superintendencia de bancos presentará a la junta monetaria para su aprobación el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la misma con un mes de anticipación a la fecha en que principia el ejercicio fiscal el presupuesto de egresos de la superintendencia de bancos se cubrirá mediante cuotas anuales que deben aportar las entidades sujetas a su vigilancia e inspección conforme lo dispuesto en sus leyes específicas o en su defecto conforme lo que determine la junta monetaria dichas cuotas serán aprobadas por la junta monetaria el aporte de las cuotas de inspección deberá hacerse efectivo a más tardar el último día hábil de los meses de marzo junio septiembre y noviembre de cada año en partes iguales a las entidades sujetas a vigilancia e inspección de la superintendencia de bancos que no hagan efectivos los aportes a que se refiere el presente artículo en los plazos y cantidades que corresponda se les aplicará sobre el saldo pendiente un recargo por mora equivalente a una vez y media la tasa de interés activa promedio ponderado del sistema bancario publicada por la superintendencia de bancos en el mes en que correspondía hacer dicho pago artículo 18 ejecución presupuestaria para verificar la correcta ejecución presupuestaria la junta monetaria podrá ordenar la contratación de una auditoría externa que revisará las operaciones financieras y presupuestarias de la superintendencia de bancos seleccionada interna propuesta por una comisión integrada por miembros de la propia junta la auditoría deberá estar concluida y el informe respectivo deberá ser presentado a la junta monetaria dentro de los dos dos meses siguientes al cierre de cada ejercicio contable capítulo 3 casos espellales artículo 19 asuntos litigiosos el conocimiento y resolución de las cuestiones litigiosas entre terceros y las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la superintendencia de bancos corresponderá a los tribunales ordinarios capítulo iv medio de impu gna cion artículo 20 recurso de apelación las resoluciones del superintendente de bancos en relación a las funciones de vigilancia e inspección serán obligatorias pero admitirán recurso de apelación ante la junta monetaria el recurso de apelación se interpondrá dentro del plazo de 10 10 días contado a partir del día siguiente de notificación de la resolución de que se trate y deberá presentarse por escrito ante la superintendencia de bancos expresando los motivos de inconformidad quien lo elevará dentro de los 5 5 días siguientes de su recepción con sus antecedentes a la junta monetaria no son apelables las resoluciones de la superintendencia de bancos que cuenten con la aprobación de la junta monetaria de acuerdo con la ley ni las que la superintendencia de bancos emita para ejecutar resoluciones de la propia junta monetaria sobre casos específicos la interposición del recurso de apelación no tiene efectos suspensivos por lo que la resolución apelada es de cumplimiento inmediato y obligatorio sin perjuicio de lo dispuesto en la ley de bancos y grupos financieros la junta monetaria a petición de parte podrá acordar la suspensión de los efectos de la resolución impugnada en caso de que la ejecución pudiera causar grave perjuicio a la entidad apelante la junta monetaria resolverá el recurso de apelación dentro de un plazo de 30 30 días a partir de la fecha en que lo haya recibido capítulo v disposiciones finales artículo 21 transitorio el periodo para el cual fue nombrado el superintendente de bancos actualmente en funciones concluirá el 30 30 de septiembre del año 2002 artículo 22 reglamentos la junta monetaria deberá emitir los reglamentos necesarios para la adecuada aplicación de la presente ley artículo 23 vigencia el presente decreto fue aprobado por más de las dos terceras partes del total de diputados que integran el congreso de la república será publicado en el diario oficial y entrará en vigencia el 1 de junio del año 2002 pase al organismo ejecutivo para su s a n c i o n p r o m u l g a c i o n y publicación dado en el palacio del organismo legislativo en la ciudad de guatemala a los 25 días del mes de abril del año 2002 jose efraín ríos monat presidente rudio l s s a n mérida herrera ahora marina o t z o y s o l a j secretario secretario s a n c i o n al decreto del congreso número 18 2002 palacio nacional guatemala 10 de mayo del año 2002 publicese y c um plase portillo cabrera general de división eduardo arrebalo lax ministro de gobernación carlos enrique gonzález viceministro de inversión y competencia encargado del despacho eduardo w y mann ministro de finanzas públicas licenciado j luis mijango c secretario general presidencia de la república publicado en el diario oficial el 13 de mayo de 2002